Quiero mandar un saludo, que le he pedido permiso al director, para hablar de dos supervivientes. Y con esto lo voy a decir todo. Ay, mamá, ya está. Sí, son cosas mías. El lunes han llegado dos legendarios y también un caballero legendario paracadista herido de Afganistán. Y les mandamos desde aquí un saludo, les decimos que estamos muy agradecidos porque aquí hay un debate muy grande con el Burka. Pero ahí también estáis luchando por los derechos de las mujeres y de los niños afganos y por qué ese Burka desaparezca. Simplemente decirles que han llegado en silencio el lunes, que no lo sabe nadie, que uno de ellos está en su casa ya con su mujer, el otro sigue en el hospital y a lo mejor en tres o cuatro veces estará. Pero gracias por dar la cara por nosotros y por las libertades del pueblo afgano. Un beso desde aquí. Por cierto, ya que sacas el tema del Burka, saben que ahora el gobierno se está planteando ya legislar, prohibir el uso del Burka en todos los espacios públicos. Es una decisión que ha tomado el ministro de Justicia y que de alguna manera es un cambio de rumbo por parte de nosotros.